Nuevamente los alumnos del área de música del Colegio Leonardo da Vinci se lucieron en el Teatro Municipal de las Condes. En la gala que realizan anualmente en este escenario, los niños y jóvenes de tercero básico a cuarto medio deleitaron al público asistente con sus hermosas presentaciones en coro inicial, coro de enseñanza básica y coro de enseñanza media, orquesta, orquesta y coro y grupo de jazz. En cada una de sus presentaciones recorrieron un repertorio que abarcó desde música popular como Violeta Parra, Elvis Presley o Michael Jackson hasta clásicos como Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Strauss. Cabe destacar el importante trabajo que realizan los profesores de música del Colegio Leonardo da Vinci cuyos frutos se ven reflejados en instancias como esta. ¡Gracias!